Todo el mundo conoce McDonald's y Burger King y todo el mundo conoce que siempre son rivales y se están peleando para ver cuál es mejor. Hoy lo que vamos a comprobar es cuál de las cajitas felices es mejor. Además, es muy buen momento para comparar las cajitas felices porque la de McDonald's trae la colección de Mario Kart y la de Burger King trae la familia Adams. Soy muy fan de las dos, así que compararemos precios, qué trae de comer y sobre todo el juguete que me toque. El primer sitio al que vamos a ir es al McDonald's a por un Happy Meal. Hola, buenas. Quería un Happy Meal con lo del Mario Kart. ¿Qué hay? Happy Meal con patatas deluxe Coca-Cola, McFlurry Mini y el juguete de Mario Kart 4,22. Ya veremos el burger cuánto cuesta. Pues lo tenemos todo, así que vámonos al burger. Hola, buenas. Hola. Dime, ¿qué le pongo? ¿Tenéis el menú infantil con lo de familia Adams? Sí. Vale, pues uno de esos. Se lo dejo. A ver, el ganito. Vale. Y aquí está yo. ¡Hala! Lo tenemos. Huele muy bien todo, también te digo. Pues nada, nos vamos para casa y a comer y a ver cuál es mejor. Un momento. ¿Cuánto me ha costado esto? Que se me olvidaba deciros cuánto me ha costado. El menú infantil del burger ha costado 4,10. Más barato que el McDonald's. Pero bueno, casi igual. Casi igual, en verdad. Pero bueno, yo os cuento todo. Tengo 10 años otra vez. Vamos a probarlo todo con el chat. Voy a poner la mesa. Vamos a merendar, ¿vale? Y el postre lo tengo en el congelador porque he pedido helados en los dos. O sea, he pedido exactamente lo mismo en los dos. He pedido de hamburguesa la hamburguesa de carne. He pedido de bebidas la Coca-Cola. En plan, no cero, sino Coca-Cola. He pedido de postre helados en los dos sitios. En plan, que te viene un mini helado. Y las patatas del McDonald's son las deluxe. Y las del burger son las normales. Porque McDonald's tiene patatas deluxe. Y porque me apetecía comer unas patatas deluxe. Antes de empezar, quiero decir una cosa. Y es una pequeña reflexión que yo lanzo al chat y a quien esté viendo este vídeo. Nunca eres demasiado mayor para que te hagan ilusión algunas cosas de niños. No, no vengáis ahora. Porque Susana era muy mayor, no sé qué. No. ¿Vamos abriendo o qué? A ver, primero. La caja del burger es más grande. No es que signifique nada, pero es más grande, ¿vale? McDonald's. Mario Kart. Deluxe no sé qué. Por aquí tienes un spoiler de uno de los que puede tocar. Por aquí también hay cosas. Y por ahí. Y por aquí es normal. Y por abajo no hay nada. Esta es la caja del Happy Meal. Y esta es la caja del... Nadie ha visto nada, ¿eh? Jesús, esto lo editas del vídeo, ¿vale? Y esta es la caja del King Jr., ¿vale? Familia Adams, no sé qué, por un lado. Por otro lado, Burger King. Familia Adams y Burger King, ¿vale? A ver, está menos currada la caja del burger. Porque McDonald's tiene tres caras y esta tiene, pues, dos. Y aparte como que se repite la misma, la verdad. Por abajo, nada. Pero esta caja es más grande, así que nos gusta más. Pero lo que me importa no es la caja, sino lo que hay dentro. Vuelvo a tener literalmente dos años. Sí, hombre, ¿qué es esto? Cambia y transforma las ruedas, perdón. Mira. Se pueden poner de una forma o de otra. Mola. Vale, mirad, McDonald's, Burger King, ¿vale? Hamburguesa del Burger King, hamburguesa del McDonald's. Mira, voy a hacer así, ¿vale? Burger, McDonald's. Mira, así es como se ven, ¿vale? Y abiertas. Me han puesto la carne y ya está. O sea, por lo menos en la del McDonald's te ponen un poquito de cebolla, un poquito de ketchup y un pebinillo. Bueno, así se ven. Así son, mira. Venga, primero la del burger. Está un poco seca, porque claro, no lleva ketchup y aparte aún no he bebido nada. Bueno, bueno, a ver, no está mal. A ver, a mí es que me gusta. O sea, a mí la comida rápida me gusta. Entonces, aunque esté seca como la suela de un zapato, a mí no me disgusta. Yo esto me lo comería normal. A ver la del McDonald's. Mejor. Mejor porque, claro, como tiene ketchup y tiene un pepinillo, pues ya es un poco más que carne y pan, ¿sabes? Pero yo creo que de momento, ¿para vosotros cuál ganaría? Yo creo que la hamburguesa ganaría McDonald's. Ahora le pongo ketchup y comprobamos. Burger McDonald's. Le pongo ketchup. Le voy a poner ketchup. Vamos a ser justos con Burger King. Vamos a ponerle ketchup. Vale, le ponemos un poquito de ketchup, tampoco demasiado. Y a ver qué tal. Mejor. Mejor. Aún así, yo creo que McDonald's gana, ¿eh? En esta, la de niños. Por mi bien y para no morir, lo siguiente que vamos a probar es la bebida. Porque es que esto está muy seco. O sea, necesito beber algo, ¿vale? Voy a ponerle la pajita esta de papel que me trae. Creo que McDonald's no trae pajita. Creo que viene en un vaso de café. No sé si siempre viene en este vaso. O me han puesto uno de café por la cara. No lo sé. Pero el burger venía con esto, ¿vale? Se supone que es Coca-Cola, pero es Coca-Cola. Yo, mira, antes de nada voy a deciros una cosa. A mí me pones Freeway, Coca-Cola, Pepsi. Me gusta todo. O sea, no tengo ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo creo que no las diferencio incluso la Pepsi de la Coca-Cola. Entonces, voy a puntuar la que más me guste, no la que más se parezca. Porque es que no sé cuál se parece más. Burger. Está bien. Sabe a Coca-Cola de polvo de estas de siempre. Y esta, de McDonald's. Sabe menos, ¿eh? La del McDonald's. ¿Es promo o no es promo? Esto no es promo. ¿Tú te crees que alguna de estas empresas me pagaría para que justo la compare con la rival? Esto no es promo. Esto me ha salido un dinero. De hecho, a lo mejor después de esto nunca hago una promo con ninguna de las dos. A ver, la del McDonald's como que sabe menos a todo. O sea, sabe a agua. O sea, creo que lleva mucho más hielo, ¿eh? O sea, la de burger tiene más gas y sabe más a lo que es la Coca-Cola. Y McDonald's sabe más a agua, más a guau. Entonces, en la bebida gana burger, ¿eh? O sea, de momento uno y uno, ¿eh? Vamos a ir con las patatas ahora. A ver, las patatas del McDonald's son deluxe. Patatas deluxe con las salsas deluxe. Ahora que lo pienso, tenía que haberlas pedido normales y haber sido justa. También te digo, he comido más veces patatas del McDonald's. Te puedo decir las dos opciones. Bueno, es que en el burger nadie me ha preguntado si las quiero deluxe o no, ¿eh? También te digo, ¿eh? Si me llegan a preguntar, las habría querido. Patatas. Si fueran normales, también te digo como lo puntúo, ¿vale? Para que no te me pongas triste. Voy a poner aquí un poco de ketchup. Y sería, mira, así. La del burger, fría como si estuviera en la nevera. Pero eso es mi culpa, también te digo, ¿eh? Está bien. Está bueno. Y la patata deluxe del McDonald's con la salsa deluxe. Están muy buenas. Voy a ser justa. Porque es verdad que a lo mejor no es tan justo. Si fueran patatas normales, la patata del burger es así. Y la del McDonald's es parecida, pero es mucho más fina y con un poquito menos de sal. A mí, recién hechas, las que más me gustan son las del McDonald's. Las que son más finitas y con menos sal. Pero, si las has comprado hace un rato y tal, me gusta más la del burger. Porque aguantan mejor como el tiempo. O sea, ahora mismo está frío, pero está buena la patata. Yo creo que aunque fueran normales, ganaría McDonald's. De momento, dos a uno, ¿eh? Voy a por los postres. Con el helado vais a flipar. Yo he flipado. O sea, yo he flipado mucho con lo del helado. Con la diferencia que hay entre uno y otro. Y no hace falta que te la explique. La vas a ver. Fijaos en esto, ¿eh? O sea, ¿qué es? ¿Para un niño o para una mosca? También hay otra diferencia. Y es que el del burger es helado. Y te preguntan el sabor. Le he dicho que de caramelo. Solo viene el helado y el caramelo. Y esto es un McFlurry mini. Tiene trozos de KitKat. Y de caramelo. ¿Vale? O sea, es muy... Esto es enano. O sea, es enano. O sea, ¿desde cuándo, burger? ¿Qué pasa, tío? Porque es tan pequeño. Y encima no trae ni cuchara, tú. En plan, cómetelo con la mano. A ver, no le deis el punto todavía. Vamos a puntuar el sabor. A ver, la cata profesional. Primero el del burger, como siempre. Es de caramelo, ¿eh? Está bastante bueno. O sea, es el helado de siempre. Y el sirope de caramelo. Ya está. O sea, no trae nada más. Pero está bastante bueno. Vale, el del McDonald's. Es que encima tiene trocitos. Este es de KitKat caramelo. O sea, es como un McFlurry, pero un poquito menos de cantidad. No sé qué decirte. O sea, está bueno. Y aparte es más. Y aparte trae trocitos de cosas. Gana McDonald's. O sea, el helado del menú infantil es mucho mejor el del McDonald's. 3 a 1, ¿no? Hamburguesa, patatas y helado. McDonald's. Coca-Cola, Burger King. Es complicado que gane Burger King. A no ser que le dé dos puntos al juguete. Lo que más me importa a mí es el juguete. Primero, voy a ser sincera. Familia Adams, en mi opinión, mayor que Mario Kart. Me podéis insultar si queréis. No me importa, pero para nada. Ahora, aquí no sé cuáles... No sé qué juguetes hay. Aquí sé cuáles hay y yo, repito, quiero o el de Wednesday Adams o el de la manita, el de la cosa, ¿vale? ¿Por dónde empiezo primero? ¿Por el burger o por el McDonald's? Empiezo por el McDonald's primero. Así es en plan distinto. Eres una vieja. Vamos allá, ¿eh? El momento que todo el mundo estaba esperando. El juguete. Vale, no estoy viendo nada, ¿eh? Vale, lo que se ve es esto. Como sea este, me hará mucha ilusión. ¿Lo es o no? ¡Ay, que sí que lo es! ¡Que sí que lo es! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hala, me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¡Hala, hala! Y se pueden cambiar las ruedas, ¿no? Trae pegatinas. No trae nada más. O sea, solo venía la caja, el plástico del coche. ¡Ah, sí que trae pegatinas! ¡Mira! ¡Hala! Y le puedo poner las pegatinas, cabrón. Se las voy a poner. Y te vienen las instrucciones de dónde se ponen. Mira, el 3 se pone aquí. ¡Ay, qué ilusión! Tengo 10 años otra vez. Me encanta. ¡Mira! Vale. Pues me queda la del burger. A ver. Es que me gusta mucho la familia Adams, pero va muy bien McDonald's. Vale, último juguete. La familia Adams. ¡Chananana! ¿Se ve ella cuál es? Sí se ve cuál es. ¡Es la mano! ¡Es la mano! ¡Es la mano! ¡Es la mano! ¡Es cosa! ¡No te puedo creer! Es el mejor día de mi vida, te lo juro. Escúchame, he tenido mazo suerte en las dos. ¿Qué está pasando? Pone Adams por ambas partes y la A. ¡Y mira! ¡Ay, que sale solo! Toma. Mira y te asusta. ¡Qué guapo, tío! Está muy guapo. Me encanta. Es de mis favoritos, tío. Para mí, familia Adams es mejor y además me gusta lo de la mano. Es que me gusta. Es que es de mis fabs. Y ya está. ¿Un punto a cada uno? No. Aquí tiene que haber un ganador y un perdedor. Y aún así, ha ganado McDonald's porque el punto del juguete se lo doy a Burger King porque yo quiero. Pero aún así va 3-2. A ver, es verdad que tampoco está pintada. O sea, es una mano, pero no está pintada como si fuera la cosa. ¿Dónde están... ¿Dónde está lo de... lo del cocido este? O sea, no le han pintado lo de que está cocida y tal. Es una mano random, ¿no? Le voy a dar el punto a McDonald's con todo mi dolor de mi corazón. Y ha ganado McDonald's 4-1. A mí me gusta hacer estas cosas porque me gusta cualquier excusa para comprarme tonterías. Me ha hecho mucha ilusión hacer esto. Si se os ocurre otra cosa que pueda comparar con juguetes o con comida o lo que sea, me lo comentáis porque me gusta mucho hacer esto. Gracias por ver este vídeo a los de YouTube, los del stream, pues seguir streameando, pero bueno, a la gente de YouTube, gracias por ver este vídeo y porfa, 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 suscríbete. Quiero llegar a 50.000 subs antes de que acabe el año y estamos a noviembre, pero confío en que se puede. Suscríbete, porfa, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!